Yo me hago a la cola, la tengo borracha Cervecera, cervecera Infidelidades Me sos fiel Oh, 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 Dios Dios, esto es muy fuerte Hoy, 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 hoy Hoy voy a salir a bailar ¿Con quién? Y hoy, con Norberto Siento que voy a ganar No hay nadie mejor que yo No, no, no lo ves Acá estoy loca Loca, 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 loca Siento una loba ¡Aú! ¡Calor! ¡Me quemo! Por dentro en llamas estoy No hay nadie mejor que yo No, no, no lo ves Acá estoy Soy tan beautiful Tienen que creerme Soy tan beautiful Es tan beautiful Acá estoy Fresca, fresca, fresca Para contarles la segunda parte del Faiclotin Que empecé ayer Les voy a hacer un resumen rapidísimo Que no me va a llevar ni un minuto y medio Resulta Donde estábamos aburridas De ayer De ayer Estábamos aburridas La Tiling y yo Estábamos en la casa de ella Estábamos aburridas Nos daba viaje Nos daba para ir hasta Capital Por el viaje ¿Qué? Ah, nos daba Nos daba fiaca Nos daba fiaca ir hasta Capital Por la distancia que le da Y al final terminamos peor Porque después de terminar con un asado Que nos hizo el hermano de la Tiling Dijimos Bueno, vamos Vimos una publicidad En un panflete En una de esas revistas gays Donde te dicen a dónde ir Y los lugares que están de moda Entonces nos fuimos ¿A dónde peor? No nos fuimos a Capital Nos fuimos a Zuypacha Que quedaba Como a 150 kilómetros de Capital Más o menos Por las dudas que me corrijan Deben ser 100, 150 En un momento Fuimos todas en el renoce Fuimos todas a cambiarlo a la Hernán La Hernán nos dijo Bueno, divina Vamos todos juntas Las tres Un besito a Héctor y a Vivi Los papás de la Hernán También lo mandé ayer Lo sigo mandando hoy Fuimos divina Yo de enterito negro La Tiling de La Tiling de Minita Porque ella le da el cuerpo Y la Hernán Con una camperita de la madre Rosa Razo de Rosa Y bueno Fuimos las tres Hicimos primera parte En Mercedes Bajamos La saludamos a la BUNI Que es un puto Que bailaba en Bunker Que era amiga nuestra Que trabajaba De las que te sirven La nafta Estación de servicio En la estación de servicio La servidora La servidora nafta Y para nosotros Estar con la BUNI No era tan Era buenísimo Porque no nos sentíamos Tan forasteras En pleno oeste De ahí Fuimos tres horas más No, dos horas más Llegamos a Zuypacha Es un viajante Un puto viajante Un puto viajante La verdad que con una hora capital Hubiera bastado Pero queríamos aventuras Y nos fuimos Tres horas Dos horas y media Tres Hasta Zuypacha Llegamos a Zuypacha Reconoces el boliche Zona X Porque era un gran establo En el medio del campo Con una luz De mercurio en la puerta Te dabas cuenta Yendo para el lado de Zuypacha A tu izquierda A tu izquierda Estaba el lugar Del chongo que se comió Adentro puesta Con el auto totalmente cerrado Nos volvimos Y yo Pegué onda Con un señor El señor Norberto El señor Norberto Que yo con un 404 Me hizo guiñadita de ojos Y me lo comí En un bosque En una plantación De girasoles Y tenía unos bigotes Unos bigotes Fernández Que el bigote Fernández Que era un escobillón divino Él me gustaba Pero el bigote a mí Me enfurecía ¿Te raspaba cuando te gustó? Eso era lo que me gustaba El pulido anal Que me hace Perdón Ah, bueno Mirá que no fui yo Ay, perdón 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 El pulido El pulido No, quise decir Es una escobillita de ayer No, no Perdón Ay, perdón Este es un momento tierno De mi vida Pero aparte Qué osado Nuestro Aníbal Fernández De suipacha Sí, sí Que se puso a hacer eso Porque hay que meterse ahí Bueno, Elizabeth No, no Pero digo Él no sabe con qué se puede encontrar Mirá si te caes Él se quiere agarrar un girasol Que no te sostiene Y te ha Muere Y lo ahogás Chicos, con ese bigote Me exfolió El cuerpo entero Bueno, más o menos Algunas partes Barrió Barrió con todo Barrió con todo Yo siempre limpita Siempre me tiraba un chich De impuls Flores silvestres En todas partes Claro, claro Que pones así la mirada Bueno Bueno Todo terminó Hasta que por la Yo me voy a apagar la radio Chicos Yo voy a apagar Porque la verdad Que me dio impresión Acaba de entrar una señora No, no No puedo Los adoro Ay, perdón Pero se fueron al carajo La verdad no fueron Perdón Perdón Bueno, no voy a volver a caer No voy a volver a caer Más en Guarangueada ¿Guarangueada o Guarangueada? Guarangueada Bueno, estábamos Estaba Ñaca Ñaca Con el señor Norberto En el medio En el medio En el medio de los girasoles Habíamos hecho Como un aparcadito ahí Para que no tan Entre medio de los tallos Entonces aplastamos todo Este Ñaca 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 Y escuchó la voz Del Hernán Gorda 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 Ay, hasta ¿Qué quiere esta ridícula? Pensé yo Me callé la boca Terminé Ñaca Ñaca Con el señor Norberto Y salí ¿Qué pasa Hernán? No, no le dije ¿Qué pasa nena? ¿Qué pasa nena? Nada nena Nada gorda Pinchaste una goma Y estoy re preocupada Me dice Entonces fuimos las dos Así montadísimas La tiling estaba llegando Allá a lo lejos Que venía Cogidísimas Cogidísimas Hechas Estaban tranquilos Se pinchó una goma Se pinchó una goma No, no Si no estén Mira, la verdad Que no A mí no me ponía tan loca Porque si me tenía Que quedar a dormir En el auto No me importaba nada No me importaba nada Y me hacía un picnic Un picnic al otro día Bueno, entonces Me voy a fijar Queríamos levantar el auto Y yo No teníamos el cricket Ay, qué problema de la vida Dije yo Aparece el señor Norberto El señor Ñaca Ñaca Fernández Y me dice ¿Les pasa algo? Chicas Dicen Caballero Caballero No tengo cricket Para cambiar la goma Dije yo Ay, vení Que yo te lo presto Y él Tan galante Y tan servicial Caballero de otra época Caballeros de antes No solamente Me da el cricket Sino que me cambia la goma Hasta ahí Terminamos esta historia Divina de ayer Esto continúa Nos fuimos divinas La tiling estaba por ahí Dando vueltas Nos fuimos con la Hernán Al bañito de zona X Nos arreglamos un poco la cara Porque estábamos en Barba Viva Después de todo lo que estábamos En Barba Viva Ya eras de día Qué buen bar Barba Viva Un bar de travestis Barba Viva Es buenísimo Hasta lo pueden comprar En Estados Unidos Barba Viva Es buenísimo Mirá, hasta el que te da La cerveza y el maní La verdad Barba Viva Mirá La cocha borracha La cocha borracha Barba Viva Como loca Así Ásperas de cara Nos pusimos de nuevo El paint stick Y salimos Por lo menos De un solo color Y nos fuimos Las tres Andando Entonces A las dos horas Dije Ay, me picó el ragú Dijo yo Paramos en la estación De servicio de Labuni Que tenía aquí En Mercedes El hambre Que tendría las tres Siempre hay unas empanadas Esas que quedan No solamente empanadas Criollitos y medialunas De grasa Recién saliditos del horno Eso es una buena salida Entonces a la salida Quieren ser Ya serían las siete de la mañana Nosotras Hidalgamente montadas Caminamos por la estación Al cual moría Susana y Susana Traverso Estábamos las tres Susana Traverso El latilín Porque era la más flaquita Los más putones Eramos la ranillo Bueno Ay, me voy a sacar todo Dije yo en un momento Está el baño acá Había llevado ropa Había llevado La mochilita Un bolsito Una bolsita nylon Con La jeans El trapito De sacarme maquillaje Y que más tenía Un bermudita Y una Y una remera Tranqui Y una gorrita Porque el puto Siempre usa gorra Este El puto montado Nada Voy a cambiar Voy al baño De los varones Que quedaba A la vuelta De la estación Y en un momento Vine como Pasos Y se acerca Como loca Al Hernán Gorda, gorda No te cambies Me dice No te cambies No te cambies Porque está el viejito Que te comiste Me dice Y yo dije No quiero que me veas Aníbal Sí, Aníbal No Bueno, Norberto 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 Fernández Norberto Fernández Norberto Fernández Norberto Fernández Yo dije No, que no me vea De tipo No vaya a hacer cosa Entonces me hice la tonta Caminé por la playa De estacionamiento Chicas A desayunar Les dije ¿Con qué elegancia? Pero que no vaya A hacer cosa Que no me veas desmontado No me daban ganas De que me vea de tipo Yo estaba muy Pero pará ¿Por qué? Porque yo ya le había Creado una ilusión Y me había comido Gracias a eso Muy lindo Muy bien lo que estás diciendo Un respeto Un respeto Un respeto al Me pongo de pie Muy bien lo que estás diciendo Un respeto al comensal Tampoco daba para decir Uy, este era el gordo Que me comí Claro Es lo mismo Le pasa a piñón fijo A piñón fijo Se lo come por payaso La cara cuando apenas Sacas el maquillaje Es muy fea Es muy fuerte Es muy fuerte la imagen Y más que Tenés algún 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 La pinturita en el ojo Que siempre te queda Algún negro Siempre te queda En el párpado de abajo Bueno Nada Entonces salí Algamente Me peiné un poquito La peluca Me toqué el maquillaje Y salí de nuevo Chicas a desayunar Entramos todas Y nos comimos Nos comimos vigilantes Con azúcar encima Media luna Criollito Le pedimos manteca Coy Desayunamos Un momento A mi izquierda Café con leche Yo tomo café con leche Sin espuma Desde siempre Me vola el hilo de espuma Que le ponen encima A mi izquierda Veo que en la caja Estaba el señor Norberto Fernández Que me mira Lo miro Me mira y me dice Todo bien Con la goma Me dice Si si Todo bien Vos vestidá de señora Una señora La señora que conoce La señora que conoce Si todo bien Te tengo que agradecer Muchísimas gracias Por haberme Dado este Hecho este favor Como las miraban A la mañana Raro Yo estaba Yo estaba concentrado Soy mina Soy mina Soy mina Soy mina Porque la verdad Que no dábamos mina Dábamos Cascoteada Después de haber sido Cogidas en el medio del campo Circense Daba circense Daba circense Daba almodóvar Digamos almodóvar Almodóvar O Felini Felinesco 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 Y me dice en un momento Por favor Comprate el cricket No voy a estar Para salvarte otra vez Y yo Mandé mis miradas Para abajo Y levanté los ojos Y le dije Le dije ¿Quién sabe? Entonces Entonces lo veo Lo veo que compra cigarrillos Bla bla Cosita Y me mira Y se va para el baño Otra vez Otra vez Sopa Entonces me dice En un momento Bueno Acusé mirada Y me voy para el baño No voy a comer tanto No importa Todavía me quedo toda la azúcar A mí me agarra como Ay Dios No Tenía un cacho de sacramento acá Estoy con gusto A media luna La calentura no reconoce estado Es verdad Eso No va como sea Aunque después se arrepienta De algunas cosas Que no voy a especificar Entonces en un momento Uy Que fuente Para que vos te arrepientas Dios mío Por favor te pido Nada 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 Llego al baño Y en un cuartito En silencio Con toda la luz prendida Y casi no emitiendo sonido Me lo trancé Y me lo comí de nuevo Tuviste tres comidas Dos comidas Un desayuno Y dos comidas Desayuno en el medio Y me dice En un momento Me dice Nada Después de haber terminado Me dice Me volvés loco Gordo No Es que vos no Le gustaba el gordo Le gustaba el gordo Yo dije Un momento Me estás tratando en masculino Yo tan mujer Que estoy montada Me volvés loco Gordo Y yo le dije ¿Por qué no te dejas de joder? Me dice Sacate esa ropa No Es un amor Sacate esa ropa Y viví tu vida Como tenés que vivirla Y yo le dije ¿Vos qué haces? ¿Y vos por qué me levantaste? Y me dice Lo que pasa Que yo iba ahí Porque quería un lugar gay Claro El boliche Para explicarles Es un lugar gay Pero lo que pasa Que fue tomado Por trans Y chicos que se montaban Porque sabía Que el gaucho Era fácil El gaucho Mientras había un par de tetas Un poco de una peluca Una peluca No importaba el maquillaje No importaba el maquillaje Nada Me flechó Me flechó totalmente Nos pasamos el teléfono Y esta historia Continuará la semana Esta es tanta Todo el año La novela La novela de Norberto Fernández Para hoy trajo un tema divino Y se los voy a leer Una historia de amor Pero no va a leer el tema Delirio y pecado Dale, dale, dale Como si fuera Estuvieras montada Antes de que te dijera Eso en el baño Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas, me besas Y eres azúcar amarga Un ángel un día vio Maldito embustero Solo siento que te estoy perdiendo Odio tener que ser yo Quien te obligue a dar ese primer paso Eso era lo que me decía Norberto a mí Si es que hay alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Cortamos En serio Traje un tema Vamos a trabajar esos temas Vamos a trabajar Ah, que lo lea bien Vamos a trabajar esos temas Pero son papadas Pero bueno Son papadas Está muy bien todo Eh... Nada Un tema popular Que lo escuchás y bailás El tema de la señora Faye Azúcar amarga